¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Qué hermosa mañana! ¡La naturaleza me ha sacado de la cama! ¡Mira! ¡Qué hermosa mañana! ¡La naturaleza me ha sacado de la cama! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuántos hongos hoy asoman su cabeza! ¡Recojamos una vienda y vamos para el campo! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuántos hongos hoy asoman su cabeza! ¡Recojamos una bolsa, mi amor! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuántos hongos hoy asoman su cabeza! ¡Recojamos una bolsa, mi amor! ¡Mira, mira! ¡Tenemos ya al quinto finalista de Voy con Voz! ¡Dios mío! ¡Cipolletti! ¡Rumbo a ese viaje! ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Nos reencontramos próximo programa! ¡Chau!